Es un casting que llegó, y pues si Dios quiere abrir esta puerta, y si no, yo seguiré. Bueno, me han preguntado desde siempre si quiero ser actriz, y te acuerdas cuando actuábamos en la iglesia? Yes. En los dramas de la iglesia, yo siempre levantaba la mano para ser María Magdalena, o el matrimonio que está súper tóxico y siempre bien violento. Adán y Eva. ¿Adán y Eva? Sí, fuimos a Adán y Eva una vez. Oh, we were? Yeah. Mi esposa es muy buena para las emociones, como pueden ver, y cambia de repente, es un poco bipolar, así que me va a ayudar en este instante. Sí han dicho, pero no he sido diagnosticada. No, bueno, alguien me invitó, hice una entrevista con una amiga, no quiero decir quién, bueno, nos estamos haciendo amigas, pero me hizo una súper entrevista, y la admiré muchísimo, y nos hicimos muchas preguntas del medio, y su manager me preguntó si quería estar en una novela. Y la verdad, me encanta el arte, y lo admiro muchísimo, y para mí los actores son de admirar, porque tienen que transmitir esa emoción. O sea, no lo tomo a la ligera, y la verdad, yo le dije que yo estaba dispuesta, porque mi vida está cambiando, ustedes lo saben, y no sé a dónde me va a llevar. Yo sé que Dios siempre me va a usar para llevar su mensaje, pero estoy aprendiendo que hay diferentes formas. Estamos abiertos a lo que son las posibilidades que están viviendo, ¿es de repente que estás haciendo eso de la nada? Así que puede ser una bendición de Dios que está abriendo puertas, o puede ser una... Esta es la segunda vez. ¿Recuerdas cómo conocimos a Stephanie Arcila? Yes. Que ella hizo Roxy en Mariposa de Barrio, la conocí yo, y de casualidad, en 2016, 2015. Cuando estabas tomando clases de actuación, ¿no? Porque alguien me había pedido que actuar en una novela. Y yo les dije que yo no lo quería hacer sin antes estudiar, sin antes meterme, no simplemente porque era hermana de él. Yo quiero mis cosas porque tengo el talento, me lo he trabajado, me lo he ganado. Ya me imagino los comentarios. Pero tomé clases de actuación, me ayudó muchísimo Stefar Silla, incluso todavía me ayudó, le marqué, le dije, amiga, please, ¿qué hago? Porque ahorita estábamos grabando este casting, no les puedo enseñar, es confidencial, pero... Sí, no podemos hablar mucho de lo que es el papel, pero sí es alguna aventura nueva que iba a ser muy padre para mi esposa. Y aquí estamos... ¿Y qué pensaste? Lo grabamos varias veces. Mira, me sorprendió. Bueno, es un casting, eso es lo que sucede. Lo grabas hasta que te sientes como que llegaste. Es que me dieron el DC hace dos días. El guión. Me dio el guión. Hace dos días, y en serio, en serio, en 15 minutos, cuando el primer take se dice, estaba como sobreactuado. Ah, ok, ok. Y ya como que ya para el tercero y cuarto, ya le estabas agarrando la onda y se fue más natural, y ya para el terminar, en realidad me sorprendí. En menos de 10 minutos sacamos el take para el casting, que es muy padre. Un casting es diferente, te llevan por todas las emociones. Tenía que llegar como un poquito así, y luego bromeando, y luego pícara, y luego enfadada. Es como, es una escena con como siete diferentes emociones a la misma vez. Estoy muy orgulloso de ti, hija. I'm super happy that we can do this, y que yo te puedo ayudar en esto. Como les decimos, no podemos hablar mucho de papel, pero sí les digo que si mi esposa agarra este papel, le queda al 100. Sí, exacto, como anillo al dedo. Y pues, tal vez nos mudamos a Miami en tiempo. ¿Te vas conmigo? Va a hacer calor, y está húmedo. ¿Viviste en Miami para la voz, bro? Sí, tú eres correcto. Me imagino que serán unos tres meses. Sammy y Eli no quieren ir, pero creo que les va a encantar. Y Casey ama Miami, quisiera vivir allá, así que creo que sí va a funcionar. Si Dios abre esta puerta, ora por nosotros. No es algo que queremos hacer, sin que Dios nos guíe. Es raro que yo toque puertas. Normalmente espero a que Dios me traiga una, y la trajo. Este es un casting que llegó, y pues si Dios quiere abrir esta puerta, y si no, yo seguiré. Buscando lo mío. Pero eres escolar. Ya estoy. ¿Se acostumbrarían a ir a vivir para allá? ¿Un cambio radical de estado? Yo sí. No sé si quiero vivir en Miami, pero en temporadas? Como unos tres, cuatro meses. Sí, nos queremos mudar a Dallas. Nos encanta la cultura de Dallas, las iglesias, tenemos amigos allá. Yo ya quiero salir de Los Ángeles. Y como que movernos desde Los Ángeles a Miami es como un movimiento lateral, en realidad, a lo que queremos, no escapar, pero de lo que queremos cambiar de nuestras vidas. Es un poco rápido aquí, es un poco de la manera y la identidad de la gente está basado en diferentes cosas que nosotros queremos para nuestros hijos y para nosotros. Pero, si es algo diferente a la misma vez, so, maybe. A mí me encantaría pasar el verano en Miami. Ya. Volvería bien así en tan. Y si es una temporada, sí. Creo que estamos dispuestos a ir a donde Dios nos lleve. Gracias.